Hola, bienvenidos a la parte 6 de nuestro tutorial de Comunidad Feliz, módulo de cargos. Este tutorial se usará para explicar el módulo de cargos que está aquí, ya en nuestra barra de navegación. Y cuando está recién creada la comunidad, se ve de esta manera, obviamente no hay ningún cargo creado. Hay dos tipos de cargo, cargo extraordinarios y cargo en boleta de gasto común. Los cargos en boleta de gasto común son los que van a aparecer en la boleta cargada a una persona en particular. Y los extraordinarios son los que no han colgado las boletas y que son útiles para dejar registro del cargo. Pero, por ejemplo, si estés pagado al momento general del cargo, ya sea, no sé, arriendo de la sala de espacio común, no sé, del quincho. Ustedes pueden hacer el cobro de esa plata en el momento, quieren que haya un registro de ese ingreso, pero no quieren que haya cargado la boleta de la persona. Entonces, en ese caso generan un cargo extraordinario. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, el módulo es para hacer cargos individuales a ciertos departamentos. Por ejemplo, multa de estacionamiento, por mal uso de estacionamiento de visita, uso de lavanderías, cosas por el estilo. Y son cargos que ustedes claramente solo quieren cobrarle a ese departamento y no a toda la comunidad. Entonces, ¿cómo hacen esto? Bueno, ponen nuevo cargo, ya, le va a abrir el formulario. El formulario se ve algo así. Eligen la persona a la que quieren generar el cargo, supongamos que a Enrique Rutia. Y generan acá el nombre del cargo. Multa de estacionamiento, supongamos. Supongamos que se le cobran 20.000 pesos a la persona por ese concepto y, por defecto, va a poner el mes en curso con el mes a cobrar. Pueden poner alguna descripción adicional y acá es donde eligen si el egreso es extraordinario o no. Si el egreso es extraordinario, lo marcan y esto significa que no va a ir cobrado en la boleta de gasto común. Si lo desmarcan, va a ir cobrado en la boleta de gasto común y va a aparecer como una suma en el total a cobrar. Entonces, si yo creo ahora este cargo, me aparece acá, a verdad, el propietario de 103, correspondiente al periodo de mayo. Hay una multa de estacionamiento por 20.000 pesos. Y acá pueden editar o eliminar el cargo. Bueno, esa es la forma de hacerlo manual, pero también tenemos la opción de gestionar plantillas. ¿Para qué es esto? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, cargos que son muy recurrentes, que hacen mucho, pero no tengan que ir llenando la información todas las veces. Genera una plantilla. Ya. Entonces acá le pongo a hacer uso de lavandería, ¿verdad? Le pongo uso máquina lavarropa o la descripción que ustedes estiven conveniente más en detalle. Ponen el precio. Supongamos que son 5.000 pesos por usar la lavandería. Y acá definen la moneda, en este caso son pesos, a cobrar. Y le ponen agregar. Entonces ahora a ustedes se les genera una plantilla, pueden generar cuantas ustedes quieran y se les va a formar un listado. Lo que genera el siguiente cambio. Cuando yo ahora genero un nuevo cargo, puedo elegir entre todas estas plantillas que voy generando. En este caso tengo solo una, ¿verdad? Y así, simplemente poniendo la cantidad de cargo, automáticamente se me actualiza el monto a cobrar por ese cargo individual. Bueno, no vamos a generar el cargo por ahora. Y vamos a eliminar el que ya generamos porque les voy a mostrar a continuación cómo se usa la importación desde Excel, como siempre lo han hecho. Bueno, esto sigue la misma lógica de siempre. Tenemos el Excel de ejemplo para entender cómo señala la información, el de carga de datos. Y ya tengo un Excel listo. Ya, este de aquí. Le pongo subir archivo. Me muestra en proceso. Ya, sí. Y acá yo podría descargar el archivo después si no estoy muy seguro de qué es lo que hice. Y si le doy un segundo, cargo y me muestra si esto está importado. Si hubiera habido algún error, me aparecería que el error es la fila 8, por ejemplo. Y ahí yo realizo la fila 8 y corrijo el error. Entonces voy al módulo de cargos. Y ahora veo todos estos cargos generados a través de la importación de Excel. Les voy a mostrar el archivo para que entiendan. Este de aquí. Y si se fijan, acá les pide los mismos campos que se les pedía. Cuando están generando el cargo a mano. La propiedad que quieren que cobre el cargo. El nombre del cargo. La cantidad de cargo. Precio unitario del cargo. Precio total del cargo. Y el mes en que quieren que se genere el cargo. Y si es que este es extraordinario o no. O sea, si ponen no va a ir cobrado al gasto común y en la parte de la persona. Si ponen sí, no se le va a cobrar. Esto es como marcar o no la cajita. Entonces yo ahora tengo todos estos cargos generados. Que son los que ustedes vieron ahí en el Excel, ¿verdad? Los monto los cargos. Y si voy al módulo de gastos comunes. Ahora me va a aparecer toda esta columna. Que son los cargos que generaban las personas. Bueno, si ustedes dicen. Bueno, yo tengo varios cargos distintos. Porque eso no me parece como cargo. Sí, eso lo pueden ver en la descarga de Excel. Este módulo. Cuando ustedes descargan el Excel de gastos comunes. Se ve algo como esto. Muestra la unidad, la propiedad. Si tiene un saldo a favor del mes anterior. Cuánto se gasta por concepto de ingreso en el mes por persona. Cuánto se gasta por concepto de remuneraciones. Tanto por liquidaciones de sueldo y feriquito separado. Cuánto se gasta por concepto de fondo de reserva. Cuánto por consumo individual. Esto ya está en cero porque no hemos asociado media hora a un ingreso. Les vamos a explicar eso en el próximo módulo. Y si vieran provisiones. Cuánto se está cobrando a cada persona por provisión. Y acá están todas las categorías de cargo. Pues esto son sala multiuso. Lavadora, multastacionamiento. Sala multiuso. Y muestra cuánto le cobre a cada persona por cada concepto. Acá está el total del mes. Los capitales atrasados. Los intereses. Y el total cobrado. Que sería lo que le aparecería a esa persona como total a pagar. Si generamos la boleta hoy. ¿Ya? Si se fijan en la misma información que se condice acá. Solamente que un poco más de glosada y más en detalle. Bueno. Eso es lo más importante acerca del módulo de cargo. Después en G. Dando más cargo. Acá aparecen ya los cargos extraordinarios. Recuerden que estos son los que no se cobran en la boleta. Y tienen la opción de descargar esta vista Excel. Y de importar de Excel también. Espero que les hayas quedado claro. Y quedo atento a su feedback en caso de que quieran entender. Gracias. Gracias. Gracias.